Ya casi termino Sí ¡Hola, papá! Hora de que te seques al sol ¡Sinornizasaurus! Algunos paleontólogos creen que tal vez fuiste venenoso Pero solo hay un modo de averiguarlo ¡Alto, Dana! No hay tiempo para dinoexperimentos ¡Aquí vas, papá! Junto a Nixon, mamá, Sarah y yo Ahora debo terminar a Dexter ¡Trudon! Eres uno de los dinosaurios más inteligentes Pero me pregunto qué tan inten... ¡No, Dana! ¡Debes terminar el regalo de papá! ¡Titano boa! ¡Titano boa! Sé que estás detrás de mí Y me encantaría estudiar a la serpiente más grande de todas Pero es el día del padre Y a papá le encantará su regalo de familia de huevo ¡Y listo! ¡Hola, Dexter! Ahora necesito que te seques ¡Huevo, papá! ¿Quién te hizo esto? Entonces debió ser el Sinormisosaurus O el Trudon O la Titanoboa Así que... ¡Vamos! Confiesen ¿Quién destruyó el huevo de papá? ¡Ahí estás! ¡Qué hermoso día! ¡Señora Curry! ¡No se mueva! Oh, no era la bienvenida que estaba esperando Perdón, es que iba a contaminar la evidencia ¿La evidencia? Algo destruyó a papá ¿Destruyeron a tu papá? No al de verdad, al de huevo Estoy algo confundida ¡Le mostraré! ¡Oh! Aquí, alguien rompió a papá Y esto, es una escena del crimen ¡Exacto! Y por eso hay que tener cuidado y no alterar ninguna evidencia ¿Evidencia? Como ese diente ¡Oh! ¡Qué buena vista, señora Curry! Puede ser un gran avance en nuestro caso Ahora tenemos que averiguar si este diente curvo pertenece al Sinormisosaurus Al Trudon o a la Titanoboa ¡Ah! ¡Dinosaurios! No, dos dinosaurios y una serpiente prehistórica Eran los únicos sospechosos cerca cuando papá huevo se rompió Entonces, uno de ellos es el PERP ¿Qué es PERP? Perpetrador Dino malo O serpiente prehistórica Sí, definitivamente uno lo hizo Pero tenemos que probar cuál ¡Fantástico! Hay que atraparlo, compañera ¡Ah! Otro día, otro dinocrimen Ya estoy vieja para este coprolito Espero que no estés vieja para la persecución ¡Ah! ¿Por qué siempre corren? Tenemos algunas preguntas para ti, Sinormisor ¡Ja! ¡No puedes huir de la ley! ¡Ah! No puedes escapar de esta Te llevaremos a la estación ¡Alto! ¡Garras arriba, Trudon! ¡Está huyendo! ¡Por acá! ¡Se está escapando! ¡Ve por ese lado! ¡Ve! ¡Va hacia aquí! Creo que está listo para hablar ¿Cierto? Bien hecho, compañera Uno de ellos caerá por esto ¿Lo estás haciendo personal, compañera? ¿Cómo no hacerlo? Uno intentó comerse a mi papá Apeguémonos a los hechos ¿Hechos? Lo importante es que los dinodientes son como huellas digitales Y este diente curvo es el perpetrador Bien Tenemos que esperar los resultados de las radiografías Y sabremos quién cometió el crimen No puedo esperar mucho ¡Necesito resultados ahora! Empecemos con ese Sinornizosaurus Terminaremos con esto si amablemente abres la boca Y nos muestras tus dientes Sí Ábrela, Sinornizosaurus No aceptaremos un no como respuesta No creas que lo haremos No coincide, compañera Gracias por tu cooperación, ya te puedes ir Aléjate de mi vista Bien ¿Quién sigue? Tráeme a este Abre la boca, Trudón Parece que alguien no coopera, oficial Curry Cálmate, compañera Me disculpo por mi compañera A veces su enojo la rebasa No te importa si almuerzo, ¿verdad? Es un huevo duro No me gusta tanto su sabor Como pelarlo Un trozo a la vez Revelando Un huevo Perfectamente blanco Oh, no lo harás Tranquila, compañera Pero se come tu almuerzo Exacto, se come mi almuerzo Y nos está enseñando sus Dientes No coincide con el diente de la escena del crimen Ya te puedes ir, Trudón Si no fue el Sinornizosaurus o el Trudón Debió ser la Titanoboa Todos son inocentes hasta probar lo contrario Pues es hora de probar que la Titanoboa es culpable Tómate tu tiempo, Titanoboa Tienes todo el tiempo del mundo Podemos sentarnos aquí y esperar hasta que nos muestres tus dientes Y mientras te esperamos Jugaremos a lanzar el delicioso huevo ¡Mira! La Titanoboa tiene dientes curvos, como este Sí, pero se tragó el huevo entero No pudo romper el huevo de tu papá ¡Aléjate, Titanoboa! ¿Estabas segura de que había sido el Sinornizosaurus, el Trudón o la Titanoboa? No conseguiré justicia para huevo, papá Oh, gracias Llegaron los resultados de las radiografías Oh, interesante ¿Qué es tan interesante, compañera? Compruébalo tú misma El Sinornizosaurus solo nos mostró sus dientes frontales Pero mira, tiene dientes largos y curvos en la parte posterior Lo que significa... Que jugó con nosotras Descuida, también me gusta jugar Espere aquí, señora Curry Lo haré Este es tu nido, Sino ¿Y estos son tus huevos? ¿No sería terrible que algo le pasara a uno de ellos? Haremos esto Necesito que me des ese huevo que con seguridad le robaste a alguien más Y nos olvidaremos del asunto Gracias, Sino ¡Feliz Día del Padre! Me encanta ¿Qué es? ¡Nuestra familia! Echa con huevo Ese eres tú Es increíble Muchas gracias, cariño Y muchas gracias, oficial Curry, por toda su ayuda hoy Oh, de nada, compañera ¿Oficial Curry? Sí, es una larga historia La contaré toda Usaremos los huevos para contarla Sí ¿Usted dará a papá? ¡Ay, pobre papá! ¡Papá!